Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Cuatro, la segunda balota es la número ocho, continuamos con la tercera balota es la número siete. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número nueve. Cuarenta y ocho, setenta y nueve es el Chontico Millonario para hoy lunes 10 de junio del año 2024. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden los esperamos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.